amigos de sin mentiras alex 6 arestovic uno de los grandes propagandistas del títere comediante es nada más y nada menos que su principal asesor ha dado una entrevista en la cual ahora está culpando esta respuesta responsabilizando a un 10% de soldados afu que huyeron se negaron a combatir o simplemente desertaron después que ellos venían diciendo durante semanas que soledad no estaba tomada hoy a regañadientes y de manera velada han confirmado que soledad está al 100% bajo el control de la federación y arestovic tratando de disminuir este impacto este palo durísimo que le ha dado la federación al hacerse de uno de los bastiones más impresionante que tiene el donbass ha dicho a los medios de comunicación que sus soldados o que una gran mayoría de ellos huyeron de la línea del frente según él durante toda la defensa de la ciudad hubo un número suficiente de rehusadores así lo llamó que declararon que no pueden pelear en esta terrible guerra y cito tenemos diferentes personas que se negaron a acabar trincheras dijo arestovic o cuando los llevaron a trincheras preparadas y les dijeron simplemente quédense quietos dijeron el enemigo está allí retrocedamos dos kilómetros también arestovic dijo lo siguiente y citamos esto no es todo ni el 10% pero está allí y cuando la empresa se escapa del rumbo sus vecinos se ponen muy triste dijo arestovic ya confirmando de manera indirecta repetimos que soledad ha caído en manos de las tropas wagner que ya han dicho que se han nucleado en todas las direcciones y que ahorita mismo están en la etapa de limpieza y en la etapa de buscar cualquier incidente o cualquier otro enemigo que esté todavía escondido en túneles en sótanos o en cualquier otro o en cualquier otro edificio de la ciudad por lo pronto es la información que tenemos ya los medios ucranianos y el mismo asesor de la presidencia lo reconoce soledad ha caído muchas gracias hasta la próxima